Soy Matilde Cuaranta, especialista en ginecología y estamos en octubre. Octubre es el mes rosa, es el mes de sensibilización del cáncer de mama y quiero invitarte a que te sumes a tu control. En este último semestre, si yo comparo con el año pasado, un 70% menos de mujeres han hecho su consulta con el médico y una tercera parte se ha hecho sus controles mamográficos. Eso quiere decir que ha disminuido muchísimo el control. ¿Y qué sucede con ello? Sucede que cuando vengan a la consulta pueden tener patologías o enfermedades o cáncer de mama en estadios más avanzados que si lo hubiéramos diagnosticado en su momento, cuando es oportuno. Entonces mi intención es decirte que te hagas el autoexamen, que es muy simple, consiste en levantar el brazo, con la mano contraria agarrar el pecho dividiéndolo en cuatro y palparte todos los cuadrantes y lo mismo que haces con esto, haces con el otro lado, ¿no es cierto? Y observando al frente de un espejo que no haya retracciones, nodulaciones, etc. En eso consiste el autoexamen, pero no es suficiente si no vas al control con tu médico, tu ginecólogo, tu ginecóloga, tu médico de cabecera, tu médico clínico, quien sea, que te examinen y que te pidan la mamografía. Si haces eso, ayudas muchísimo, nos ayudas a nosotros, te ayudas vos y tu familia a que si encontramos o detectamos patologías, podamos resolverla.